hoy con todos ustedes la patrulla águila vamos a sacar pasear a los pajarillos no salgo de la cueva de igual que era el primer grupo invitado a la fiesta a la fiesta fiesta afuera voy está aquí conmigo es la misma cueva yo estoy bueno tú me has visto ya vamos al punto verde bueno yo estoy en el punto verde o este para acá tú estás muy lejos que es yo estoy en la zona de la sal lo que pasa es que claro el mío como hay chiquitillo se calza como rápido digo yo que será por eso si además tengo que comer voy a comer ahí en esa zona ya lo que yo me fui también la otra vez es que cuando te tiras picado tienes que controlar pero te mata claro y que yo la otra vez lo comprobé o si no te mataste te quedaste te estampaste contra el suelo digo porque digo esto yo creo que sabe como en mucho juego que se queda que no te pasa nada pero que va aquí es que está bien verdad más real el pájaro está guapo porque claro la ficha que tiene uno con el pájaro yo la primera vez que lo veo yo siempre está por el suelo y claro me da esta guapicia y claro me da esta guapicia a comer pajarillo por aquí hay alguien el planeo el planeo es soltando el botón ahí esta vale vale pero también también ahí viene alguien mira ese quien es va consumiendo eh caza mata un herbívoro y eso es un herbívoro creo yo eh yo también he matado uno uuuy uuy ve pa'cá me a ver por dónde voy ya ve pa'cá ¿dónde vas? pa'ca no huyas hostia me he dado cuenta ahora que si le das al L2 corre corre más Buah, como corre el bicho este, tío No soy capaz de cogerlo ¿Pero cuál es? Es el herbívoro este, chico Eso no lo voy a coger yo Eso no lo cojo yo Bueno, se ha intentado Es que es muy rápido, tío Claro Ah, no, vale, si le da al L2 Como que planea, ¿no? Se queda como en el aire o algo así ¿Al L2? Sí Ah, sí Se queda estático Claro, esto para que vaya más rápido Es como los de tierra El Jotty Dándole una vez El L3 Está guay también el sonido que hace Se me ha escapado Es el herbívoro 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 Ahí viene otro pájaro ¿Eres tú? No No, yo estoy lejos Escucho otro pájaro No quiero, no me escuches Vamos, si es que si me escuchas tú ya Vamos ¿Has escuchado algo ahora? No, no, es otro pájaro Tú eres adulto No, todavía no No, todavía no Es el herbívoro y en verdad son rapidito cuando son rapidito ¿estos muy lejos o que? nada va a ser claro, tengo que estar parando y ahora he parado porque he parado a descansar y me ha salido lo de la billota y aquí hay un montón de billotas el problema es que parece que hay alguien porque esa billota, mira ya la he cogido dime automático iba el pajarito volando solo con el piloto automático ya esta claro, es lo bueno porque con los de tierra tienes que ir esquivando los árboles este te tira para arriba y venga ya mismo bueno, todavía me queda un poquito pero ya mismo me vas a escuchar cuando haga el sonido ya que he cansado otra vez ya que he cansado otra vez de todo de comida, de agua claro es lo bueno que recupera rápido me parece que yo no sé si tendrá alguna habilidad para que dure más la estamina pero porque no dura mucho eso según vaya siendo más adulto va durando más parece es que si no lo vea es que si no lo vea también tiene que tener sus efectadas si no todo el mundo usaría el pajar a ver cuando introduzcan el el otro el otro dinosaurio aéreo a ver que tal como era el argentinosauro el otro el águila te acuerdas del águila de de no pero eso no me acuerdo ya como era es algo de esa argentina algo de argentino era es que estaba guapo porque cae claro este no vale ya te veo en el mapa estoy así cerca tal vez estoy descansando otra vez esto donde tu chai es dulce no? si aquí te puedes hartar porque claro porque el mío está allá pobre a ver si me escucha tuya no tuya no minuto 10 ahí viene ahí te veo ya ah que esta tu que esta tu en el cadáver estoy viendo el cadáver que había otro parece una gaviota a ver si picao picao mira 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 no xico este No veo ahí lo que diferencia Madre mía Si eres un gorrión Madre mía Pero lo gracioso es que yo me veo Como no tengo con quien comparar Digo coño El mío se veía grandecito pero Madre mía Eres un gorrión ¿Cómo ves? Aquí Piña y amanita Estudio venenoso Son unos colores Se me ha caído Te bebe agua Si quieres hacemos estas de aquí O guiar cráter Que es más llano Para hacer las misiones de allí Más fácil Con menos árboles Como quieras Vale, vale Tú no tienes que entrar en cueva Ni en piedras ni nada, ¿no? No, no, no Pues Me da por entero de Sí Y ahí que está las caídas A ver si hay una peleita y Hombre El trofeo Un trofeo Claro Ahora te voy a refrescar Claro Ya que estoy Ya que va Mucho caro Claro ¿Vamos? Venga Pero es que tú fíjate Tú como Como se escucha el tuyo Y el mío ni se escucha Ya Yo no voy Dándole ni ¿Cómo llegó a tu navarra? A todo Casi entera Ya ve Yo voy por la mitad Acerca Yo no estoy corriendo También Para no dejarte muy atrás Ahí estás tú Yo estoy planeando Ahora Estoy preocupando Hostia Si no uso Claro Está planeando Va Como en caída Ya Si no lo toca Se va Como para el suelo Pero en realidad Cuando estás planeando No debería de consumir Energía Pero si consume Muy poca Muy poca Pues a mí No sé yo ¿Ya estás cansado? Me queda nada Ya voy a cansar Yo todavía voy Yo todavía tengo más de la mitad Pues yo ya me he cansado Por abajo Bueno Por abajo Pues fíjate Yo te aviso Cuando me canso Llevar Ahora voy por la mitad Más o menos Pues no veo Que diferencia Es que es lo que te digo Que este Este Cuanto más Mayor Más resistencia Tiene No es como Otro dinosaurio Que Que parece Que tiene menos Y lo mismo Alameón Después Tiene también Alguna habilidad De la piel O algo No De la piel Solo tiene En el agua Más rápido En el agua Yo aún Sigo volando Pero Que tú sabes Porque estaba Muy alto Y Ahora voy a Aterrizar Voy a parar Tú sigue Aún Yo ahora voy a Descansar Ya Ahora voy a Descansar Pero tú Ya has Descansado Dos veces ¿No? No, no Una Ir a donde estoy Yo ya Tío Si ya me queda Nada Fíjate Fíjate Todo lo que he Volado Me he cruzado De mapa De un tirón Pero si este Aún no Pero Casi Casi Va a llegar Ya por la mitad Otra vez Yo ya estoy Volando Otra vez Yo ya estoy A tope Y yo Ahora voy Rápido Ahora voy Creo que No O Antes Va rápido Claro Cuando Cuando mueves Las alas Más rápido Es que Vas más rápido No digo yo Claro No No tiene por qué No Es que parece Que así Consume menos Sigue consumiendo Pero Tú sabes Madre mía Ahora estoy Alto No Lo siguiente Fíjate Si estoy Alto Te veo Te veo En nombre Ahí arriba Yo Otro vez Voy a descansar Ah Estoy viendo El cráter El cráter Lo veo yo Desde aquí Arriba Vamos Buah Que harto Estaba Tío Claro Lo suyo Es eso Es subir 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 Y aunque Te canse Más o menos Tú sabes Cruzas el mapa No cruzas el mapa Pero Te da mucha ventaja Madre mía Desde donde estoy Estoy viendo El centro del cráter ¿Sabes? De lo harto Que estoy Ya está Ya estoy Yo creo que He llegado Al tope De harto La altura Guau Claro Es que estoy Viendo Prácticamente La isla Desde aquí arriba Prácticamente Casi Toda la isla Desde aquí arriba Que guapo Veo la desembocadura Del río este Que estoy Sobrevolando Veo la desembocadura Desde aquí En el mar Guapísimo Tío Y aún Tiene energía No Ya no Pero estoy Planeando Claro Y de aquí A que yo Caiga Tera de tiempo Lo que pasa Es que eso sí No Estoy Ya no está Avanzando Ahora Antes Solo está cayendo Planeando Pero si Caigo Caigo Un picado Mira Sigo avanzando Yo voy a caer Un picado Porque Un picado Quiera que no Tengo que buscar Una roca Donde subirme A ver si voy a caer Sin energía O Lo que yo estoy haciendo Vale Vale Yo ya estoy aquí Tampoco hay nadie Por aquí Pero claro Yo caigo En una zona Que Este es lo que hemos tardado En llegar aquí Claro Y el mío Ya te digo El mío Porque se canta mucho Si el mío No se cansara tanto Que en realidad Esto Tú te haces El pájaro Con más velocidad Y se cansa menos Y tiene un truco Que yo no sé Si tú lo sabes Que puedes coger Cosas sin necesidad De bajar Al suelo Si que te pone Será lo del L2 Eso 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 De forma que Si te viene Te viene alguien Puedes reaccionar rápido Y salir Volando Que haga más ruido Que haga más ruido Que diga por aquí Alguien Porque lo estás haciendo Tú Si porque Tú sabes Yo también Le estaba dando Yo es Es que lo es Y no te extraña Que haya gente Ahora aquí Claro Es que esta zona Esa Esta zona Como está también El agua Estar cráter Las misiones Estas Que son Fáciles Y no te extraña Mal sitio Bajado yo Pero bueno Aunque tengo energía Que bajado Porque quería Yo estoy aquí Con las flores Tranquilo ¿Qué es esto? Entrega flores Venga A ver Si pero con esto Entrega las flores Rápido Ahora soy adulto Adulto Pues ya ves A mí me queda A mí me queda Lo más grande Oye Me asustaba Jeje Pero eso es Eso es Coge Y Si te está Coge un trofeito Entonces Claro Cogar el trofeo a alguien No La verdad Intimida El pájaro ¿No puedo coger o qué? Te tienes que acercar más Por lo menos aquí A esta altura Ya lo puedes coger Y Hasta aquí Ya También lo puedes coger A esta altura Ah bien El pájaro Va a ser que estoy cansado Ya me voy a caer Eso es lo que tiene Vamos a No ve No ve Madre mía Todas las plumas ahí Tienes a alguien Para ahí ¿Eh? ¿Que sí? Sí Estoy cansado Eso es lo que tienes que saber Es gestionar bien La energía Que no te coja nunca Por sorpresa Y A ver Te recuperas rápido Cuando te tumbas así Además se tumbe Y se levanta muy rápido Pero si lo gestionas bien Nunca te van a coger Fuera juego Y siempre vas a poder Descansar en alto Donde es fuera Del alcance De los terrestres Por aquí hay alguien No sé Estoy escuchando No sé dónde estará De sobrevolar Porque tengo que matar Un nervio Porque lo sabes Yo también Pero claro Yo aquí voy a matar A no ser que sea Un chiquitito Lo he escuchado creo Ahora A la derecha mía ¿Qué seres tú? No Ah vale Que hay otro pájaro aquí Estoy escuchando Paso de gente Pero no Hay otro pájaro No veo No veo Pues yo juraría Que he escuchado A uno Por la derecha Por donde yo O por la derecha No lo veo Tío Lo escucho Pero no lo veo A ver Un lagarto Y está entre Los arbolitos Esto Ay Ahora sí lo veo ¿Sí? ¿Qué es? Pues... Una cabra Pero chica Mediana Eso es carne de cañón Tú lo sabes ¿No? Hombre Es difícil que te dé Claro La escucho La escucho Detrás mía ¿La has visto? ¿La ves? Yo creo que está En la zona De entrega De... Creo No la veo Pero la escucho Yo por aquí ¿Eso qué? ¿Tú has hecho algo? Yo no ¿Alguien me ha invitado? No Yo no Porque la breve va sin querer Al coger la flor Puede ser Puede ser Pero vamos Que da igual Porque si es ese El herbívoro No va a entrar en el grupo Sí He tenido que ser yo Al coger la flor Que muchas veces Lo dejo pulsado En vez de darle una vez Para coger la flor Lo dejo pulsado Muchas veces Entonces pues Se lía Escucho pasos Varios pasos Pero no Es que Darte cuenta Que estamos Cerca de Del cráter Supongo que Detrás de Hay Unos Cuando Cuando acabes Tú Esto Vamos al cráter A ver Que hay ahí Además En el cráter Hay comida También ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? En estos árboles no se posa tío, en los hartos sí Nunca va a ir el solido Ahí viene alguien, corriendo Pero por donde tú estás mirando Creo que sí Hostia, lo he escuchado, lo he escuchado Ahí lo veo, lo veo yo arriba Ese es su nido, ese es su nido Ese es el, el Levi, no sé qué, en ese cuarto Ah, vale, vale, vale Esta es este, bueno, según como sea ¿Otra vez? Disquieto ya, ya le da que no Esos van, creo que van a beber agua, va Bueno, no sé ¿Qué le has dado? No Un Rex ¿Dónde, dónde hay un Rex? He escuchado un Rex ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez no? Se lo van a hacer un príncipe y yo Ahí, ahí, veo al Rex, veo al Rex Hostia, el Rex se está destrozando solo, tío Tío, ¿tú quieres, tú quieres entrenar con un Rex? Hostia, pues a ver si se mata y como sea adulto ¿No había? ¿No había? No sé si es adulto ¿No? Yo le voy a meter mano, eh, al Rex Métele Anda tirado, para aquí, para abajo Sí, ahí va ¡Picada! ¡Picada! ¡Eh! ¡Toma! ¿Lo has dado? Sí Ahí me da tiempo Me estoy reventando yo solo, vamos, eh ¿Dónde estás? Ah, que está ahí abajo Es que, ah, que estoy en el cráter, vale Es que aquí hay una pila de... Aquí hay un montón de gente, eh Y más pájaros también hay ¿Qué pasa es que hay otro pájaro? Que no sé yo si... Voy a coger... Voy a coger champiñones que me han salido aquí Y tiro para allá Madre mía, aquí hay... ¿Pelea? ¿Hay meneo? Sí, aquí hay meneo, aquí hay meneo Hostia, pues yo a ver si... Yo qué sé Porque ahí seguramente serán adultos la mayoría Sí, algunos adultos hay Claro Yo lo que pasa es que me... Es decir que está en las caillas Un momentito que... No se los pede Hay varios... Rex Voy para allá Tío, estás reventado tú, eh Me he chocado contra el Rex Uy, aquí se han cargado alguien ¿Eso qué es? Se han cargado a alguien, tío No sé quién es Sí, pero... Si tendrías trofeos seguramente se los habrán llevado ¿No te hacen nada? Sí... O sea, nada, ¿sabes? Se defienden que van a hacer y no vuelan ¿Sabes? No, pero que no... Pero que no te hacen nada los pájaros que hay ni nada No... El Rex... Estoy intentando de darle al Rex O para que, claro, el Rex no es tonto tampoco, ¿sabes? Ve, por ahí están... ¿Lo escuchas? Sí, sí Aquí, ya te digo, tienes que controlar mucho la... Aquí, aquí le están dando Están peleando, están peleando Aquí, aquí, aquí Ahí hay que coger el trofeo Eh... Sí No, pero este... Este no es adulto No... Hostia, esto es un trofeo ¿Pero qué? Que esto es blanco que hay aquí es un trofeo Corre Cógelo, cógelo Cógelo, corre Me voy Hostia, has triunfado, eh Vete a una cueva ya Sí, sí ¿Ese querés? Machopupa, machopupa ¿Qué? ¿Hacía un paro que te ha dado? No, el Rex, el Rex, que yo estoy empecinado en... En darle al Rex, ¿sabes? Vete a la cueva Hay aquí una cerca, ¿no? Voy a tener que parar ahí, por aquí Para, para, pero... Intenta parar, mira, siempre aquí en alto, tío Que va, que va, que va Es que va a probado Pero no viene nadie, eh? Eh, no A ver, que cueva... Estoy aquí... Vale, la de la costa, ¿eh? Tienes una arriba y otra abajo Ah, cerca Una donde estamos mirando Nos encajamos y en nada Ah, entonces vamos para allá Va, como ha triunfado, ¿no? Con el trofeo, ¿no? Joder Lo he visto desde arriba He visto una cosa blanca, un papel Y digo, madre mía Y yo, aquí a la derecha mía hay alguien Si No voy a mirar Buen robo, buen robo Joder Claro, yo estoy... Me ha pegado dos... Dos latigazos con la cola del rey Mira como me ha dejado, ¿no? Claro Es que estos pájaros están guapos Pero que pasa es que los pájaros son... Claro, son pájaros también, claro Hombre, no... Son blanditos No es para rivalizar con el rey Y esta gente, vamos Este tipo de dinosauros, está claro Está claro Lo que no podemos pretender es... Cargan un rey con esta Esto es para los bichitos, claro Los bichitos más, tú sabes Y hay que controlar por el tema ese de... De que te choca y te hace daño, ¿verdad? Y tal No voy a bajar, por el lado Fácil fácil, cabrón Estos son tres minutos, me parece que eran, tres o cuatro minutos son por lo menos. Esta cueva en lo que no sé si está arriba o abajo. Esta está abajo, esta está arriba del suelo. Si no lo hago, pues que a ver que se le va a agacharse. Entrega una pluma. ¿No dices tú que había pájaros? ¿O uno de esos pájaros? Claro. ¿Te lo habrá cargado el rey? Ah, sí, había uno también adulto. Claro. Es que no es fácil encontrar un reno. Claro. Creo que esto lo vea. Eso te lia a dar vueltas. Aquí te lia a coger trofeo. Vamos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Bueno son. Casi una raya en realidad. Bueno, casi... Un poquito más de la mitad. Lo que te da. Lo que te da. Necesito beber agua. Pues aquí... aquí. Yo también. Te voy a descansar. Ey, aquí hay un lagarto. ¿Qué llevo? ¿En lo del agua? Un lagarto y algo más, ¿no? Ah, vale. Ahí en el CPS, ¿no? Cogiendo flores o algo. Están ahí parados. Yo creo que se están pensando así atacarme. ¿Sí? Oh, son chicos los dos, eh. Bah, se van. Y por aquí escucho un herbívoro, tío. El de... El de la maza en la cola, tío. Ah, ese no, ese no. Buah, pero es muy chico, tío. Es muy chico. Es súper chico. Para la misión. Es para caber, Pepe. Toma. Cuidado. Qué palo me ha dado, tío. Y hay chico, eh. Tío, te va a matar. Es que no le doy. Me va a matar, tío. Me tengo en el agua. Me tengo en el agua. En el agua. En el agua estoy. Es que no... No le doy, tío. ¿Por qué no le doy? No le doy. La que me ha metido al capullo. ¿Dónde está? No sé. Lo he escuchado por ahí. Yo creo que está detrás de la piedra. Donde yo estoy es la piedra arriba. Pues por detrás creo que está. Ah, lo veo, lo veo. Voy a bajar a beber agua. Pero yo... Es súper chico, tío. Pero... A ver por qué no le doy. Ahí está, aquí está. Para acá, Pepe. Te está matando a Pepe. Madre mía. No suena, eh, pues. Y yo darle tú también, ¿no? Pero estoy bebiendo agua. ¿Qué está pasando? Y yo, pero es que yo no sé. O no le doy, o no... Esto no puede ser tan duro el bicho este. No veo a ellos. Si es que te da un poquito y fíjate lo que te quita. No, pero... Me hubiese quitado mucho más. Me quita poco. Lo que pasa es que ya estaba tocado. Dale, dale. Que se nos va. Cuidado. Lo malo es que yo me canse y venga para mí. Ah, que tú estás por el suelo. Claro, no. Volando soy capaz de darle. Esto es muy chico, tío. No, yo no chico. Ya es que te estrella y te mata. Pero es que, ya te digo, si recupero... ¿Dónde está? Ahí, ahí. Ni lo ha visto, ya ves tú. Ahí delante mía justo. ¿No lo ves? ¿En serio? ¿Eso? 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 ¿Tú no ves que me mete un colazo y me mata? Hay que darle por delante. Dale tú por delante. Yo me quedo por detrás. Dale tú por delante. A ver. Eso se tiene que morir. Uf. Uf. Si me da. Pero yo es que o no le doy, tío. O no me lo explico, tío. ¡Pum! Madre mía. Pero es que no le doy, tío. ¿Por qué no le doy? No sé. Ahora ahí le he dado. Ahora sí. Pero está roto. Ey, pero no, ya ves tú. Ve, pero no quita tanto, tío. ¡Toma! Madre mía. Hostia, tío. Madre mía, aquello. ¡Toma! ¡Toma! Pues tiene ya sangrecilla, eh. Ya tiene pupa. Pero es que mira como estoy, tío. Y yo desde la piedra no lo... Espérate. Espérate. No, no lo... Controla lo que ya bebe agua porque me voy a... Me estoy quedando sin agua y todo, tío. Controla lo, eh. Que no se pire. ¡Pum! Un mapeo que sea. Es que muchas veces cuando te pones a beber agua en la altura piedra te deja beber. Nadie quina ya. Está aquí, está aquí. Se te va a dar otro trofeo. Guau, que ahora no hay agua. Te va, te va, te va. Te va, te va. Te va. Y yo, viene alguien. Ah, que eres tú. Soy yo, soy yo. Cojones. Te va. Pepe. Te va. Te va. Te va. Ya te digo. Si tuviese la vida entera. Toma. Lo que pasa es que vengo de pelea contra el re, tío. Si tuviese la vida entera. Lo tengo que cargar más. Se va a cabrear y va a venir a por mí. Y al final... No, hombre. A ver, lo que no digo. Aquí lo alto la piedra es esta. Te pones. Y además aún se buquea. Estoy aquí. Ah, pasa que se va. Ahora si le he dado. Tiene sangre, tiene sangre. Claro, si es que cuando el picotazo de esto le duele, ¿eh? Yo que no le he dado desde arriba. No le he dado. Un malo que te dé a ti el picotazo yo. Mira. A ver, quítate. Yo creo que le estoy dando. Quítate, quítate, quítate. Ah, ya no. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Toma. Uf. Lo voy a ir. Sí, pero él tiene pupitas. Uf. Es que ve como escucha. Ya, ya está muerto. Está muerto, ya. ¿Está muerto? ¿Quién era yo? Ya está. No, ya está muerto, ya está muerto. Qué va, qué va. Está vivo. Ah, no. Dale. Uf. Madre mía. Qué costado, eh. No tiene, no tiene trofeo este. Hombre. Jajajajaja. Estaría agresionado, ¿no? Pero hay que comer. Mira, ahí he hecho la misión. Claro. Vamos a comer, tío. Esto es así, tío. Vamos a esperar a que crezca, ¿no? Que no podamos con él. Escuchad, pero no voy a decir que son duros porque este es juvenil, eh. Vamos, recién salido. Y no voy a decir que es duro. Eso es muy duro, tío. Ese no lo he probado yo nunca. Es que no estamos dando. Digo. No está. ¿Tú estás llenado, qué? No. Es que es tuyo. Sí. No hay agua. O aquí no hay agua. Había poca. 18%, no hay agua. No hay agua. Yo creo que este iba con los que yo vi antes, con el lagarto ese eran todos chicos, los tres eran iguales chicos, y los han dejado aquí tirados, tío. Pues a ver, tienen que estar por aquí el lagarto, ¿no? Te creía que estaba más hondo, ¿no? Sí, sí. ¡Me he matado! Hostia. ¿Quién está matado? Yo, que me he tirado y me he chocado. ¿Coger trofeo mío? ¿Pero dónde? ¿Tú dónde estabas? En el agua, en el agua. Hostia, qué hilipeo es eso, tío. No muy lejos de ti, a ver dónde estoy yo ahora, tío. Hostia. Tiene que estar, tiene que estar por ahí mi trofeo. Sí, sí. ¿Dónde ha aparecido yo, tío? Pero es que tú sabes que yo me he tirado y me he dado. Y yo me he tirado de una altura... Ah, mira dónde estoy, tío. ¿Veis para allá? A ver si... Vamos, no creo que tarde mucho en llegar allí. A ver si veo el... Qué hilipeo es eso más grande, tío. Tío, en realidad... Lo que pasa es que tampoco... Pero vamos... Para subir de nivel es fácil, eh. Ya. ¿Has visto mi trofeo? Hostia, que me muero. Me ahogo. No, no lo he visto. Vamos a ver, tú estabas aquí al lado de la piedra. Porque no te he visto al lado de la piedra. Y ya después, pues no sé lo que es. Te has subido y... Es que eso no está muy hondo, tío. Tendría que estar más hondo. Es que el problema es que no sé más o menos por dónde has caído tú. Porque hay algunas partes que más o menos están honditas, eh. Tío, hay un espino, tío. Tú sabes lo que va a pasar, eh. ¿Qué? Que va a coger el espino el trofeo al final. Porque es que estoy en una zona que sí está hondo. Tú has caído como en la orilla, eh. No, en la orilla no, pero tampoco muy adentro. ¿Qué está el espino ahí abajo? Tiene que haber flotado Bueno, el tuyo es grande Se debería de ver, vamos Hay que ver, tío Y mira que te he visto a ti shocarte Contra el suelo, ¿eh? Pues yo voy detrás Tiene que ser tonto, tío ¿Tú no te habrás caído por al lado de la cascada? No Porque esto sí que está abajo No te veo, tío Y al final llega tú a... Bueno, tú estás lejos Está al alfino por ahí La cosa es muy raro es muy grande o que? no, en verdad no es grande es que no se es que no se es que no se es que no se porque en realidad es creo que te veo nooo me lo va a quitar si, me lo va a quitar te esta comiendo lo ve? te ha cogido, te ha cogido te ha cogido que? que te ha cogido el trofeo y lo estabas flotando tu en el agua ah claro me he puesto digo me voy a poner desde un lado si digo me voy a poner desde un lado así más de eso a ver si se buguea y claro te veo miralo para allá va el cabrón con eso en la boca a ver que que si va el chico encima oh pues si debo llegar a lo matabamos pero es que no voy a llegar voy a intentar llegar a la cueva síguelo pero que va a llegar mucho antes a la cueva que llevo allí si, que encima se ha metido en el agua mira lo que esta si mientras tenga el trofeo y no vaya a la cueva me da tiempo a mi a llegar el problema es que llegue espérate porque yo estoy mirándole la boca y no le veo ahora nada eh a ver si se ha comido trofeo con el hambre no creo no puedo como se va a comer trofeo este yo creo que lo ha tirado y todo ello el problema es que ya no te veo ya si que no te veo porque te ha comido vamos no te veo no te veo no te veo no te veo